Y durante estos 14 años de gobierno bolivariano, los venezolanos aseguran haber incrementado su nivel de conciencia. Para unos, la principal lección durante estos años es la participación popular en la gestión de gobierno. Una de las partes que yo creo como revolucionario es la parte de darle poder al pueblo. Yo vengo de un consejo comunal que me asignaron 500 millones de bolivaros viejos, y en esa época yo era tesorero, y entonces hice 5 obras, 5 obras, y tengo mi disolvencia administrativa de funda comunal de todas las obras que en las comunidades he realizado. Algunos ven al presidente Chávez como el padre que te ayuda a crecer, a desarrollarte. Chávez para mí es un padre, Chávez es fortaleza, es esa esperanza de saber que podemos salir adelante, es tantas cosas hermosas enmarcadas en decir una sola palabra, Chávez para mí es amor. Analistas hablaron sobre los logros alcanzados hasta ahora. La participación de la calidad de vida y una distribución más justa de la riqueza, en cuanto a la ganancia de espacios de soberanía, de autonomía, de independencia para nuestra nación, la participación popular que es muy importante. Para todos, Chávez representa al pueblo entero. Chávez es el hombre que despertó las mentes de los venezolanos para siempre, y esto no lo para nadie. Nosotras las mujeres estamos dispuestas a trascender hasta donde tengamos que llevar este proceso por Chávez. Chávez es cada una de nosotras, Chávez es cada uno de nosotros. Un segundo libertador, un segundo Simón Bolívar. Aseguran sentirse protagonistas de la construcción de la patria que nace, bajo el liderazgo del presidente, del hombre, de Hugo Chávez. Y el pueblo rechaza categóricamente los ataques sistemáticos realizados en las redes sociales por algunos sectores de la oposición, en cuanto a la salud del presidente Hugo Chávez. ¿Cree usted que se debe utilizar las redes sociales para jugar con la salud del primer mandatario nacional? Algunos, aunque confiesan no estar de acuerdo con las políticas gubernamentales, no comparten estas expresiones malintencionadas. Todos somos seres humanos y tenemos que desearle lo mejor, ¿me entiende? A él, a nuestro señor presidente, a Hugo Chávez, como es debido, ¿me entiende? Aunque sea opositora. Aunque sea opositora, aunque sea, o sea, de donde venga, sea rojo, amarillo, verde, pero hay que desearle lo mejor, ¿me entiende? No hay que desearle que esto, que te tienes por acá, no, no, no. No, eso me puede ocurrir a mí, me puede ocurrir a cualquiera, ¿me entiende? Porque en esos momentos duros, tú necesitas el apoyo, el apoyo de familia, el apoyo de amigos, si tienes amigos, el apoyo de cualquier persona, porque apartando que a mí no me gusta el presidente, no le deseo el mal. Hay quienes piensan que esos rumores publicados en internet pretenden crear matrices de opinión falsas, expresan tener plena confianza en la información suministrada por los altos funcionarios del gobierno bolivariano. Hay rumores, rumores porque nosotros como venezolanos tenemos que dar los mejores deseos porque nuestro presidente se sane y se está recuperando, realmente se está recuperando y no es cuando la oposición diga que se tiene que morir, él tiene que vivir para poder culminar con su mandato. Expertos de la web destacan que en Venezuela las redes sociales se han convertido en espacios de debate político, desde las discusiones de altura hasta denigrantes expresiones, insultos y calumnias. Recordemos que en Twitter hay de todo, hay personas anónimas, hay personas que se expresan con nombre y apellido, muchas veces muchas de estas personas anónimas que tienen una especie de odio visceral contra el presidente Hugo Chávez aprovechan el Twitter, aprovechan el anonimato para decir cosas que de repente no serían tan capaces de decir de frente. Expresó que con el incremento de las personas que acceden a los nuevos teléfonos móviles, las redes sociales tienen mayor cobertura que los tradicionales medios de comunicación masivos. Ya sea por buena fe o por conciencia política, los ciudadanos venezolanos no están de acuerdo con estos ataques cibernéticos contra el comandante presidente Hugo Chávez. La invitación es a ejercer su libertad de expresión con responsabilidad. Gracias por ver el video.